Una a una las manos y las uñas a rosas. La ciudad es blanco de múltiples secuestros y asesinatos ritual. En una de las zonas universitarias más concurridas. Una sobreviviente es clave para encontrar al resto de los desaparecidos, pero no será fácil recabar la información después del trauma vivido. Nosotros creemos que no hay nada más terrorífico que la realidad. Sí, son muy bonitas las historias de terror ficticias, pero la realidad asusta diez veces más que un duende, que una momia, por ejemplo. Antonio Monroy, Patricia Cepeda, Thalía Bonilla y Juan Antonio Edwards alternan los roles de doctor y víctima en una historia que, lamentablemente, parece ser extraída de cualquier noticiario del país. Mi hermana es psicóloga y dramaturga, entonces se basó con sus dos pasiones para escribir. Y tal vez no está 100% en hechos reales, pero sí está basada en... Es una aleación de historias que realmente han pasado. Hay mucha gente que de repente le despiertan en un brote psicótico de un día para otro y empiezan a creer este tipo de cosas, este tipo de rituales, este tipo de misticismos que los llevan a cometer asesinatos en línea, en masa, inclusive algunas veces. Que es como lo que tú dices, que es lo preocupante de que un día para otro alguna sí que se pueda votar de un momento a otro y tengas, sin saberlo, a lo mejor a un monstruo al lado y a un monstruo real. Debemos de ser una eterna crisálida. La humanidad, la humanidad cambiará para su más grande... Los invitamos a que vengan, créanme, lo maravilloso de este elenco es que se junta una generación de primeros actores con una generación de nuevas actrices. Y eso, créanme, que ver en escena es delicioso. Hay 12 obras más en horario estelar, más tenemos también microteatro infantil y microteatro debut, que son propuestas nuevas, propuestas para los niños, para que vengan a divertirse, a conocer el teatro. Ellos están sábados y domingos a partir de mediodía, entonces no hay excusa porque de jueves a domingo, en muchísimos horarios, pues siempre habrá que ver, siempre habrá teatro en esta casa, que es lo maravilloso. Con información de Salvador Perches Galván, Noticias 22.